A más de un mes de la toma de las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán por parte del movimiento antorchista, no se ve pronta solución. Efectivamente tenemos un mes, una semana aproximadamente desde el 29 de mayo. No hemos recibido respuesta alguna por parte de las autoridades. ¿Cuáles son nuestras peticiones? Primero, desde el mes de febrero, lo que va de este semestre, no hemos recibido, o varios de nuestros compañeros no han recibido pago alguno por su trabajo. A pesar de que se ha cumplido con todo el trabajo que se exige. Pero sin embargo, para este siguiente semestre se pretendía por parte de la dirección general que varios de nuestros compañeros quedaran despedidos. Son las cuestiones que estamos exigiendo, que estamos pidiendo y que no nos han atendido. Exactamente, que respeten nuestros derechos como trabajadores. El docente del plantel Marabatío, simpatizante con el movimiento antorchista, señaló que desde que iniciaron la toma de las oficinas centrales, no han tenido acercamiento con las autoridades de este subsistema educativo. No, no hemos tenido respuesta alguna. Desde que nos plantamos no hemos tenido ninguna respuesta hasta el momento. No nos han atendido, no nos han resuelto nada. No, no hay ninguna hasta ahorita. El integrante del movimiento antorcha campesina agregó que mantendrá la toma de las oficinas centrales del COBAEM hasta que se les resuelvan sus demandas e incluso recurrirán a otras instancias estatales. Sí, continuaremos con la lucha. Más adelante posiblemente sí vayamos a seguir en una estancia superior porque no podemos estar aquí propiamente. Como que todo lleva un... tiene un momento y tiene un nivel, ¿no? Pero por el momento estaríamos aquí, esperando todavía a ver si por estos días nos pudieran resolver. ¿Ha habido acercamiento de algunas otras autoridades, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Gobierno? No, no hemos tenido todavía ninguna. A más de un mes continúan cerradas las oficinas centrales del Colegio de Bachilleres. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.